El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Les gusta ser adulados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Señor. Pueden sentarse hermanos. Yo creo que esta es una de las lecturas que menos nos gusta escuchar porque ataca lo que más nos duele. Ataca nuestros orgullos más escondidos. A ver, ponga su mano en el corazón y así apriete ahí con la punta del dedo apriete. Y ahí al fondo están nuestros orgullos más escondidos. A ver, usted diga, ah, aquí están mis orgullitos bien escondidos bien escondidos. Nadie los ve, nadie los sabe. Yo sí los veo, yo sí sé. Y peor, Dios lo sabe mejor que yo. Miren, esta es una de las lecturas que más ataca eso que está bien escondido en el ser humano. Yo siempre me pongo a analizar en el tema de autocriticarme. Y de verdad, a veces hasta yo me río de mí mismo cuando estoy predicando, porque cuando digo, por ejemplo, y subió arriba, nunca digo eso, gracias a Dios. Pero hay veces que uno repite cosas que sin darse cuenta están maldichas y uno enseña mal al pueblo, ¿no? Y a veces uno dice, y subió arriba. Gracias a Dios yo no les he dicho todavía eso. Cuando le diga eso, ustedes, me van a hacer. Y uno dice algo que la gente lo escucha y se lo guarda como si fuera correcto. Miren, la gente lo escucha y se lo guarda como si fuera correcto, siendo que está incorrecto. Así que me autocritico mucho, sobre todo cuando yo me paro acá, porque estar acá para mí, como sacerdote, ya es un peligro. Y ustedes dicen, ay, padre, ¿cómo va a decir eso? No, es que es en serio. A ver, póngase a pensar. Si yo fuera una persona complejada, que yo creo que es uno de los males de este tiempo y son un mal muy fuerte. Si yo fuera una persona complejada, que en mi vida socialmente me fue mal, que las cosas no me salían bien socialmente, mi entorno social como que me rechazaba y me hacía bullying cuando yo era adolescente. Imagínense, vengo con complejos de mi adolescencia que la gente me rechazaba. Ahora que soy sacerdote y mucha gente me mira. Hasta me siento superhéroe acá, porque estoy tapando algo que mis complejos de mi adolescencia, de mi juventud, ahora ya me siento que la gente me toma atención. ¿Se da cuenta del peligro que corren los sacerdotes al estar acá arriba? ¿Se da cuenta del peligro que corren los servidores en una parroquia, en un templo, de pasar, de que los miren? Es un peligro tremendo, queridos hermanos. Y la palabra del Señor nos quiere tener atentos a estos peligros, porque son las cosas más escondidas de nuestra vida. Uno de los peores peligros del ser humano es esconder en su vida complejo, queridos hermanos. Los complejos son muy dañinos en la vida del hombre y de la mujer. Guardar heridas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, no haberlas sanado, no haberlas trabajado, no haberlas curado, no haberlas pulido, hace que ahora se convierta en algo muy peligroso. Así que si yo fui acomplejado en mi adolescencia, ahorita yo puedo estar corriendo un riesgo tremendo. Miren cómo me miran, miren cómo me escuchan. Y cuando termino de aplaudir, de predicar, y yo, y con música de fondo, ni Rocky se sentía más superhéroe con eso. Miren lo que la Biblia llega hasta los puntos más escondidos del ser humano para hacerle notar, para hacerle ver el peligro de no sanar en su vida cosas del pasado que te hacen una persona complejada. Agárrenle el hombro a la persona que está a su lado. ¿Qué complejos tienes en tu vida? ¿Se te hicieron la burla cuando eras niño? Se hacían la burla por tus orejas, por tu nariz, por tus ojos, por tus dientes, por tus piernas chuecas, o tus piernas muy gordas, o tus piernas muy flacas, o tus piernas no sé qué, o por el dedo no sé cómo. Oiga, es bueno eso uno cuestionarse. Es bueno. ¿Qué complejos trae que no le has dicho al Señor saname? ¿Qué complejos cargas en tu vida que no le has dicho al Señor saname? Y por eso es que cuando ahora alguien te dice algo que toca ese tema de tus complejos, tú comienzas. Oiga, y le viene la chiripioca, se quiere chispotear ahí porque, claro, tocaron algo que a veces usted había olvidado que lo había sanado. Ay, me dijeron que cuando sonrío se me marcan las patas me gallo. Botox. Y hay gente que no duerme todo el fin de semana y se jala casi para arriba. El otro día, ¿saben qué? Yo fui criado muy a la antigua. Yo creo que ese es mi complejo. Fui criado muy a la antigua. El hombre es hombre es hombre. Así. No es hombre a veces o no sé qué a veces. Nada. Es hombre. A ver, los hombres, levante la mano. Si están dudando, hay confesiones en la semana. Ya saben. El hombre es hombre. Así de claro. Otras historias no hay. El otro día me sale un video que yo... Ahí sí grité raro porque me catalizó ese video. Un muchacho enseñándole a los hombres a ponerse crema para la cara. Oiga, tiré el grito al cielo. Yo nunca en mi vida había visto. ¿Y sabe qué es lo peor? Usted tiene que ponerse aquí así. Y hay que levantar porque si hace hacia abajo se arruga más. Y cuando ríe se va a notar en la expresión. Oiga, enseñándole a los hombres a ponerse crema. Yo digo, ¿qué es esto? Antes usted le decía a una mujer, oiga, como que los años te están pesando. Depresión una semana. Ahora le dice a un hombre. Crema de baba de caracol. Criolipólisis. No sé qué se inventan ahora. Oiga, y la palabra, mire, escrita hace casi dos mil años y nos sigue mostrando cosas que nosotros no hemos sanado delante de Dios. Y llega a eso que está bien escondido y nos está diciendo qué es lo que hasta ahora le has entregado al Señor. Que sigues cargando en tu vida como un complejo que el Señor quiere sanar. Es un peligro. Por eso es que los judíos, y el Señor los critica, cuando lo veían caminando por las calles, el judío incluso hasta ahora, usted va a ver que usan unas, se atan unas cosas en las manos, se echan unos flecos, se ponen otras cosas en la frente, se ponían los diez mandamientos en el cuerpo para que la gente lo vea, que ellos son cumplidores de la ley. Y Jesucristo le decía, ustedes son unos mentirosos acomplejados, que cargan a los demás con un montón de cosas que ustedes no son capaces de cargar. Ustedes son unos falsos. Ustedes no han sanado su corazón. ¿Por qué hay gente que viene y te dice, ay, no haga eso, ay, no haga lo otro, ay? Pero cuando usted lo ve haciendo lo que estaba gritando. Ese es el peligro, queridos hermanos, de no sanar nuestro complejo. Imagínense aquí que yo cada domingo comienzo a decirle, a ver, de aquí en adelante las mujeres van a venir con una capucha para que no se les vea el cabello, porque dice San Pablo en su carta a los filipenses que tienen que usar esa capucha para que no se vea el cabello. Imagínense con este calor. Así van a estar las pobres. Y la que no venga, pecadora. De aquí en adelante los hombres van a venir con ternos. Imagínense con este calor. Los pobres hombres ahí. Échese sal y va a adelgazar. Y yo ponerle un montón de reglas y de normas y cuando lo vean al padre Rafael de Bermuda saliendo del templo y de Polerita, mirá de falso que es el padre. Nos hace venir de eternos. Nos hace ponernos no sé qué. Y él anda de Bermuda en sinvergüenza. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los judíos. Porque ustedes no han sanado su corazón y echan un montón de cargas a los demás porque su corazón no está sano. Es un peligro la persona complejada, querido hermano. Yo prefiero hablar con una persona brava, mala, porque hace las cosas de golpe. Te las dice de golpe y te las dice de frente. El acomplejado siempre va por atrás así. Claro, porque no ha sanado su cora y siempre está planeando, ¿no? ¿Cómo lo mataron a Jesús? Planeando a escondidas, trayendo gente que mienta, inventando historias, en vez de decirle de frente, ¿sabe qué? No nos gusta lo que tú predicas. ¿Por qué no se lo dijeron los judíos? El mismo Jesús en su juicio les dijo, ustedes me escucharon predicar. Yo no prediqué a escondidas. Todo lo que dije, lo dije en público. ¿Por qué no me dijeron nada en su momento? Se dan cuenta. Y queridos hermanos, de verdad, yo le tengo más miedo a un acomplejado, a una persona acomplejada, que a una persona brava o mala. La persona brava o mala, viene y te dice, ¡ah! De frente. Te lo dice, te hace la maldad, de frente. No anda planeando por detrás. Mire el que está a su lado y pregúntele, ¿son acomplejado? Si lo ve con cara de acomplejado, apártese un poquito, con el cuidado que ya esté planeando contra usted. Si lo ve con cara de acomplejado, así. Dígale, tenés que sanar. Tenés que sanar. Tenemos que sanar. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta por qué San Pablo en la primera lectura habla de una forma tan directa. Mire, perdón, en la segunda lectura habla de una forma tan directa y le dice, mi comportamiento con ustedes nunca fue una carga. Todo lo que hice en ningún momento fue una carga. Yo trabajé y pagué mi propia alimentación. Nunca les puse mi carga para que a ustedes les cueste mantenerme. Mire, interesante. Mi comportamiento con ustedes fue el mismo que yo hago siempre con todo mundo. Y la primera lectura, mire cómo refuerza. No hagan acepción de personas. No hagan acepción de... ¿Qué es acepción de personas? A los que me conviene los trato. Ay, compadrito, comadrita, amiguito, hermanita, hermanito. A los que me conviene... Pero al que no me conviene, no se me acerque. No tengo tiempo. No me hable. No puedo. Ahora no. Váyase. Otro día. A mí a veces me rompe el corazón la gente que viene a confesarse. De verdad. No es broma. Y mire cómo la Biblia, la palabra del Señor, que fue escrita casi dos mil años atrás, sigue mostrándonos nuestra gente. El otro día vi una señora y me dice, Padre, por favor, escúcheme algo así. Por favor, téngame paciencia algo así. Yo no entendí por qué me lo dijo. De verdad, no entendí. Padre, yo hace muchos años que no me confieso. Años que no me confieso. Cuando alguien me dice eso, ¿sabe qué? A mí no me molesta. A mí me alegra, me emociona que una persona lleve años sin confesarse y yo tenga el honor de confesarlo. ¿Sabe qué? Vino una persona y me dijo, son 35 años que no me confieso. Yo me levanté y lo abracé. Gracias, gracias. Porque yo tengo el honor de confesarlo, de que usted se reconcilie con Dios. Claro, para mí es un honor. Yo tengo el honor de que esa persona después de 35 años haga así con el Señor. Claro, esta persona entró y me dice, por favor, téngame paciencia. Y yo decía, ¿qué pasó? Es que hace mucho que no me confieso, Padre. Yo me emocioné cuando me dijo eso. ¿Qué bien? ¿Qué es lo que había pasado? Una amiga la llamó y la animó a confesarse, porque ella llevaba muchos años sin confesarse, y la amiga que quería confesarse y que la animó, estaba pasando una situación muy dura, que hasta quería quitarse la vida, y por eso quería confesarse. vinieron las dos a confesarse. Y en la puerta del confesionario, le dijeron, ¡No tengo tiempo! ¡Vaya al grano! Años sin confesarse. Y en la puerta del confesionario, ¿qué fue lo que le hicieron? La humillaron. Salió humillada del confesionario, no salió confesada. Y luego entró la amiga que la animó, que incluso quería quitarse la vida, y entró llorando porque su vida estaba mala. ¡No me gustan los emocionalismos! ¡No tengo tiempo para emocionalismo! Por eso es que Jesucristo era tan duro con los judíos que vio el mal. Porque a veces los que estamos acá, aquí, ya sea en una parroca, en una capilla, o acá en la mansión, o de servidores, somos los más estúpidos, hermanos. Somos los más idiotas. Y hacemos acepción de personas. Y votamos a la gente que necesita ser abrazada por Cristo. Por eso es que el Señor les decía, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son unos idiotas. Queridos hermanos, escúchennos como sacerdotes, pero muchas veces no hagan lo que nosotros hacemos, porque somos muy idiotas los sacerdotes. Somos muy idiotas, hermanos. Somos unos brutos, somos unas bestias, que no hemos olvidado de Dios, de Dios nos ha sacado. Y luego maltratamos a los que están siendo sacados del mismo lugar, porque nosotros nos olvidamos. Escúchen, no, pero no hagan lo que nosotros hacemos, queridos hermanos. Este mundo necesita gente mejor, no necesita gente idiota como nosotros. Por eso es que el Señor es duro. ¿Y sabe qué? En este tiempo en el que estamos, donde solo se escucha desgracias, guerra, destrucción, que fin del mundo, que se descongela, que nuevas bacterias, que nuevas enfermedades, que han encontrado en el polo norte, no sé qué, más basura, tranquilo, no se asuste. Y que se encuentra con idiotas como nosotros, no se asuste. Eso es lo hermoso. Es en estos tiempos, donde se van a levantar grandes santos. Y no van a ser sacerdotes, van a ser laicos. En la historia de la iglesia, los grandes santos, vienen de familias santas, queridos hermanos. De familias como ustedes. En los peores tiempos de la iglesia, cuando la iglesia más idioteces ha hecho, ahí es donde nacen los grandes santos, que han traído esperanza a la humanidad. A mí me gusta el siglo XIV, porque es el mejor siglo, que usted puede ver, que fue el peor tiempo de la historia de la humanidad. No les voy a dar detalles. El siglo XIV fue el peor tiempo de la historia de la humanidad. ¿Sabe quién se levantó en el siglo XIV? Una gran santa, que no fue monjita, que no fue religiosa. Fue una mujer como cualquiera de ustedes, solo que decidió servir al Señor, no quiso casarse, no quiso saber de nada, solo servir al Señor como laica comprometida, y entregó su vida en oración, hasta el punto que ni dormía, ni comía, por estar en presencia del Señor, y ayudar a los necesitados. Santa Catalina de Siena, una de las grandes santas de la iglesia, una de las mejores santas de la iglesia, que no fue monja, ni fue religiosa. Queridos hermanos, en el tiempo en que vivimos, en las idioteces que vivimos, no se asusten, porque es el mejor tiempo, donde Dios quiere sacar santo. Así que en vez de usted, de desanimarse, de andar intranquilo, asustado de lo que pasa, alegrese, porque ahí sí tiene una visión, mucho más grande, que su hijo sea un santo, que su hija sea una santa, que usted y su esposo sean santos. Si usted escucha toda esta basura, bueno, en vez de decir, ay, todo está mal en este mundo, no diga, ahora nosotros tenemos que imponer, el bien de Dios, aquí en la tierra. Porque si todo está mal afuera, es nuestra misión, de que las cosas comiencen, a ponerse bien. Eso, el Señor, ya lo había visto, hace dos mil años, y por eso es que le llamaba la atención, con tanta dureza a los judíos. Y también es bueno, para llamarnos la atención. Es un peligro para nosotros, estar acá como sacerdotes. Porque si yo traigo complejos, de mi adolescencia, ahorita yo puedo estar tapándolo, porque todos me escuchan, y todos me ven. Y luego, ¡ah! ¡Qué bien que nos habló así, Padre! ¡Qué hermoso! ¡Ah! Y yo, ¡eh! 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 A veces nosotros convertimos en esto, en nuestra platea. Así como los artistas, ¿no ves que hay? ¿Qué se llaman los lugares? ¿Cómo dividen? ¿Cuál es el más caro para Luis Miguel? ¿Cómo se llama? Oye, es al año, el concierto de Luis Miguel, ya se acabó el más caro. ¿Cómo? Superbiz, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto está Superbiz? Creo que está casi 4.000 bolivianos, ¿no? De Luis Miguel. ¿Cuánto? 4.000, todavía están al día ustedes. Las descubrí, solo quería que metan las patas, ¿no? ¡Nada más! No, está bien, ¿eh? ¿Para qué? A veces, nosotros hacemos como el mundo, nos creemos Luis Miguel acá, buscando aplausos, buscando que la gente nos reconozca. Y el Señor ya lo sabía, ese peligro. Por eso, queridos hermanos, es bueno sanar los complejos que no les hemos enseñado a Cristo. Y mucha gente usa la iglesia como el medio para hacerle superestrella. Mucha gente usa la iglesia como el medio para acomodarse. Mucha gente usa la iglesia para ser reconocido o para imponer su poder porque en otro lugar no le tiraban pelota. Y ahora que le han dado un puesto en la iglesia, puede machacar a todo el que puede, que viene y lo maltrata. Queridos hermanos, el Señor ya lo vio eso hace 2.000 años. Y es para que nosotros nos demos cuenta de que ese no es el camino. No es ese el camino. No es ese. El camino del Señor es mayor. Por eso es que hay esta frase que dice los griegos conquistaron el mundo con la filosofía. Los romanos conquistaron el mundo por la fuerza. El cristianismo conquistó el mundo por el amor. Ese es el camino del Señor. Ese es el camino del Señor. Y cuando uno ama, ama a todos por igual. Y los corrige por igual. Porque a veces piensan que uno tiene que estar ayer. Ay, 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 ay. No, eso no es amar. Amar es perdonar mil veces, pero también corregir mil veces. Va a la mano. Perdonar y corre. Así que dígale al que está a tu lado te amo. Pero hay que corregir. ¿Sabe qué? A mí me gusta meter la pata. No sé si ya les conté esta, pero para que vean cómo somos. Somos especiales los hombres. De verdad que somos bien especiales. Y yo soy metepata, de verdad, me encanta meter la pata. A ver, no se olvide. Hay que perdonar, agárrese del perdón. A mí me gusta que lo practique en su casa. Y si va al gimnasio, mejor cuando agarre para hacer espalda, perdonar, corregir. Perdonar, corregir. Los dos, los dos, los dos, los dos, y saca espalda. Pues el sudo va a estar perdonando y corrigiendo. No sé si les conté a ustedes. Ya no sé, mi cabeza ya no funciona, hermano, ¿verdad? Ya yo no sé ni a quién le predico. Por eso estoy ronco. Pero me tocó una misa. Miren, miren. Yo ayudaba en una parroquia en Cochabamba donde anotaban misas y en toda la parroquia una persona. Y si alguien quería entrar a la misa porque estaba pasando, le decía, salga de mi misa. Los botaban. Yo pagué mi misa. Tenían esta idea de que pagó la misa y la misa es suya y nadie puede entrar al templo. Y hay gente que cree eso, ¿no? Yo pagué mi misa. Que no se meta más nadie. Nadie puede comulgar solo yo porque yo pagué la misa. Hay gente que más o menos alucina eso. Bueno, la cosa es que llego al templo así medio deprimido. Ya estábamos. Imagínense los retiros que teníamos con Betania, un montón de gente. Aquí en la mansión un montón de gente. Misa ya una persona así. Y peor, se sentaba atrás. Era la comunión más lenta de mi vida porque era uno y venía así. Ya aparecía este encuentro amoroso yo con la comunión y él así. La cosa es que llego y cuando veo lleno de vehículos, el templo lleno, la gente afuera parada, la gente afuera sentada, ocupando todos los espacios, a los lados parada. Uy, dije, ¿qué es esto? ¡Qué belleza fui! Me metí emocionado, me cambié, salí emocionado, celebré la misa con todo, con ganas. Era misa de difunto. Y cuando tocó la prédica, le tiré como una hora, bendito sea el Señor por esta mujer, bendita sea su familia. Mire, esta mujer tan bella, tan hermosa, cuánto amó, cuánto amó para que tanta gente la ame y ahora viene a celebrarle la misa. Bendito sea el Señor. Y claro, yo emocionado, una hora le prediqué. Termina la misa y se acercan los hijos. Yo emocionado, voy a felicitar a los hijos, así, felicidades, felicidades, y me agarran para que la gente no escuche y me dicen, padre, mi madre nunca fue buena. Mi madre nunca fue buena, padre. ¿Y por qué tanta gente? Es que hasta en muerta le tienen miedo, padre. Hasta en muerta le tienen miedo, padre. ¿Se dan cuenta? Y el Señor sabía todas estas cosas que tenemos bien guardadas en nuestro corazón y por eso quiere corregirlas. Y bendito sea el Señor que nos corrige, querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo único que quiere el Señor de nosotros, cuidado, no confunda, el Señor no quiere que seamos felices, y usted va a decir, ¿cómo es eso? No, ese no es el objetivo final del Señor. Dígale al que está a su lado, Jesucristo no murió para que seas feliz, dígaselo, porque ahora todas las prédicas son para que seas feliz. No, no, mentira eso, los están engañando. Ese es el peor engaño que le pueden decir en una prédica. El Señor no murió por usted para que seas feliz, dígale, está mal de la cabeza, dígale. El Señor no murió por ti para que seas feliz. Y usted va a decir, padre, ay no, no nos diga eso. Pero es que es verdad. El Señor murió por nosotros para algo mucho más grande y es eso lo único que quiere darnos, la salvación. es mayor a cualquier felicidad en este mundo. La salvación nos promete, no la felicidad, nos promete el gozo eterno. Así que lo que el Señor viene a hacer con nosotros es una sola cosa, querido hermano, salvarlo. Y por eso es que el Señor nos corrige. porque si el Señor quisiera que seamos felices, hermanito, hermanito, padrecito, nada. Eso es agradar al hombre y no agradar a Dios. El Señor quiere nuestra, salva, por eso es que nos go, agárrese, perdonar mil veces y corregir y todos los días usted hace así y va a sacar músculo. Eso es lo que el Señor quiere. Para, sal, padre. Para, sal, para, termino con esto para que se asusten. No me gusta asustarlo pero lo voy a asustar ahora. En la biografía del padre Pío, no sé si en la película está, si no la han visto la película, veanla, no la última que ha salido con este actor famoso, hay una antigua que dura tres horas y media, es una belleza de película, veanla, qué película bien hecha, usted no se aburre, es muy bien hecha, no sé si sale en la película, si sale, se va a acordar de lo que le estoy diciendo. La cosa es que en un momento de su biografía el padre Pío cuenta que estaba en oración en el templo de rodillas y claro, cuando él oraba Dios se comunicaba con él, los mismos dones que tenía el padre Cris, cuando el padre Cris oraba Dios se comunicaba y él les decía eso a las personas lo que Dios le había comunicado, el padre Pío estaba orando y en eso escucha a alguien que camina en el altar, abre los ojos y ve a un joven que comenzó a limpiar todo el altar y lo limpiaba y lo limpiaba y él miraba al joven y decía pero si él es el que murió, él es el que murió y lo veía al joven limpiar y limpiar y limpiar y en eso el padre Pío le dice tú no eres el que acaba de morir hace una semana sin padre y qué haces limpiando y limpiando ese es mi purgatorio padre porque cuando yo era seminarista me tocaba limpiar solo el altar y siempre lo hacía de mala gana mi purgatorio es ahora limpiarlo todos los días haciéndolo de buena gana hasta que cumpla mi pena y recién pueda llegar a la gloria de Dios si el Señor nos corrige es porque quiere darnos lo mejor la salva porque es duro con los judíos no porque quería hundir a los judíos no porque quería humillar a los judíos los quería salvar porque el Señor muchas veces es duro con nosotros porque nos quiere agárrelo al que está solo y dígale ah tú crees que la vida es dura nada dígale el Señor quiere salvarte te han humillado mucho en esta vida tranquilo el Señor quiere salvarte te han hablado mal en esta vida tranquilo el Señor quiere salvar se han hecho la burla de tu peinado vaya a peinarse el Señor no se mete en eso mire de hermoso el Señor quiere nuestra salvación no quiere nuestra felicidad quiere nuestra salvación amén escucha Jesús te ama y te escucha tu clamor escucha tu oración escucha tu necesidad bendito seas Señor te hemos celebrado te hemos comido te hemos escuchado y nos vamos contigo en esta noche Señor tú vas con nosotros a nuestro hogar bendito Jesucristo mientras tú estás en nosotros y caminas a nuestro lado Señor tú conoces nuestras dolencias tú conoces nuestras enfermedades tú sabes los males que nos aquejan que nos dañan bendito Jesucristo sana nuestro cuerpo sana nuestra vida sana nuestra historia bendito Señor sana sana por el amor que nos tienes porque tu palabra dice pida y se les dará por eso te clamo la sanación estoy creyendo que puedo pedirte y que lo puedo recibir sana Señor sana el día a día con la familia sana el día a día en el trabajo cosas por resolver que cada vez se extienden más y no sé cómo resolverla Señor que tu sanación también traiga orden a mis capacidades que tu salvación también traiga orden a mis decisiones a todo lo que hago Señor a las cosas que tengo documentaciones que tengo que traiga el orden necesario para avanzar bendito Señor tú sanas en totalidad tu sanación es completa tu sanación es real tú sanas todo nuestro ambiente sana Señor hay personas son tres personas que están sufriendo hace mucho unas pulsadas muy fuertes en el pecho en el lado del corazón y han tenido mucho miedo ¿por qué? porque esas pulsadas están creando un malestar tan grande que tienen miedo de que en cualquier momento su corazón pueda fallar o puedan tener algo tan grave que no se pueda curar el Señor está poniendo su mano en el corazón el Señor está sanando el corazón personas que tienen obstrucción en las arterias personas que tenían dañada el ingreso de la arteria al corazón esa parte donde se une el Señor está regenerando tejido el Señor está limpiando el tejido lo que estaba dañando su mano sanadora se posa en tu corazón bendito sea Señor bendito sea Señor bendito sea Jesucristo hay personas que le han hecho una imagen se ha hecho sacar una imagen de una parte del cuerpo que tenía mucha molestia y han salido varios puntitos en esa parte y le han dicho que pueden ser pequeños brotes de cáncer tumores que pueden ser cancerígenos y eso le ha causado miedo desesperación el Señor está limpiando todo lo que en esa imagen salió el Señor está poniendo su mano llagada sobre esa imagen sobre tu cuerpo en esa parte donde salieron esas manchas y está limpiando todo lo que había creado esas manchas en la imagen para que tu cuerpo quede totalmente limpio por la sangre de Cristo que nos ama bendito Señor toda tu moración todo quiste toda formación cancerígena en esta noche por tu gloria Señor desaparezca de sus cuerpos gracias Jesucristo gracias Señor gracias por hacer tu obra gracias por traer calma en los lugares donde había dolores intensos calambres intensos personas que sufren de unos calambres tan intensos que se le contraen los músculos el Señor está poniendo su mano sanadora para que esos calambres no vuelvan más gracias Jesucristo bendito sea Señor hay personas que sufren al caminar del talón tienen en la parte del talón una formación calcárea que les está causando mucho dolor mucho dolor intenso hasta el zapato le molesta hasta incluso caminar con sandalia suave le molesta el Señor está limpiando tu talón de toda formación que causa dolor bendito sea Señor ahora cuando vayas caminando hasta tu casa cuando camines dentro de tu casa vas a poder caminar libre sin dolor por la gloria de Cristo que te ama bendito sea Señor te adoramos te glorificamos sigue quitando todo mal para que cuando llegue a sus casas sus hogares te glorifiquen porque tu amor es más grande Señor denle un fuerte aplauso a Jesucristo por su amor que no acaba por su amor que es inmenso gracias Señor gracias Señor bendito sea más fuerte ese aplauso al Señor que los ama gloria a ti Señor gloria a ti Señor bendito sea Señor amén no Gracias por ver el video.